Este 21 de octubre, el distrito de Moche cumple 471 años de creación política. Lamentablemente, debido a la pandemia, no podemos celebrar lo de rompe y raja, pero sí saboreando el plato bandera, señores, que es la sopa teóloga. Ahí está. Para eso, estamos en el restaurante Doña Santitos con la señora Santos. Sin embargo, su mamá es la pionera, ¿verdad? Sí, señorita, mi mamá es la pionera, bueno, la maestra de la sopa teóloga, la campeona. Pues en la preparación de la sopa teóloga, y ahora, bueno, lo estoy llevando yo, pues en este momento. Sin embargo, ¿cuál es lo más exquisito, lo que más caracteriza a la sopa teóloga? La boda, porque es preparado de puro pavito, de puro pavo, ese es el mejor, porque el pepiancito es, o sea, todo lo acompaña a la sopa teóloga, ¿no? Pero el pepiancito lo puedes comer todos los días o cualquier rato lo encuentras, pero la boda no, porque es un platito, tienes que hervirlo bastante y toma más tiempo, ¿no? Eso es para la rica sopa teóloga. Ah, digamos que el pepiano está en que flamea, en que flamea. Si no, no es rico, pues para que salga su aroma. Y que es tan nutritivo, señora, es la sopa teóloga, para invitar a todos los mocheros, a todos los liberteños a probar este plato. Es un plato muy rico, muy exquisito, muy nutritivo para todos, para ahora que estamos en esta enfermedad, estamos, ¿no? Pero este tiene, está recontra recargado, este es la sopa teóloga. Claro, porque también, mira, acá tenemos, aparte de la gallina, ¿no? La gallina que está ahí, ¿me puede indicar qué otros ingredientes lleva la sopa teóloga? Sí, señorita, por ejemplo, la sopa teóloga lleva su pavito, pavito, lleva su rosquita, su tomatito que usted me está diciendo, el tomatito chisco que está acá, lleva su manteca de chancho, el azafráncito que está acá, este es el que le da el sabor a la sopa teóloga. ¿Usted lo muele? No, 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 esto es tuesta, esto es tuesta, señorita, sí, esto sí, esto lo produce acá el pueblo de Mocha. La rosquita, ¿cómo la encontramos? ¿Ustedes la mandan a hacer a una panadería especial? Sí, nosotros la mandamos a hacer a la panadería Don Pedro, que es muy buena esta, ¿por qué? Porque no está... Ochero, principalmente. Ochero tiene que ser. ¿Qué pasa? De que es de pura mantequita de chancho y especialmente para este plato. Entonces mañana, bueno, este miércoles 21 de octubre, de todas maneras, vamos a celebrar el aniversario, 461 años, del distrito de Mocha con el plato bandera, que es la sopa teóloga, pero nos faltó algo, chinito, es la chicha de jora. Mira, vamos a sacarnos, a ver, la mascarilla un ratito, vamos a ponerla por acá. ¿De cuántos años? De año, de año. Ah, de un año. Uy, pucha, ojalá que no sea trepadora. A ver, vamos. Se siente suave, ¿no? Al principio. Sí, pero de fuerza. Así es. Salud, entonces. Feliz día, el distrito de Mocha. Gracias, señores. Salud. No quedó nada. Ya, pero bueno, acá tenemos la jarrita para nuestro camarógrafo Daniel Hidalgo. Él es el soltero codiciado de TV Cosmos. Entonces, ya, ahí está, ahí está, va a servirse también. Y de esta manera, Mocha celebra sus 471 aniversario de creación. Este homenaje va a tener música y danza mochera. Va a estar a cargo de Orígenes Mochi, música y danza, peña y especialmente las marineras, ¿no? Que son autóctonas de nuestro pueblo. Mediante la plataforma de Sato Producciones Record y, este, siempre con Orígenes Mochi, 8 de la noche, día 21, el día de mi pueblo. El legado de Silvia, una bruja que te amo. ¡Aro! ¡Aro!